Todos sabemos que en Solar Smash existen los planetas secretos, pero esto no es lo único que esconde Solar Smash. En los lugares más profundos del juego, aparte de los planetas secretos, también hay escondidas armas secretas. Si tú también quieres saber cómo desbloquearlas y utilizarlas en tus partidas para fardar delante de tus amigos, lo único que tienes que hacer es mirar este vídeo. Vamos a comenzar con el arma más fácil de todas. Para poder utilizar esta nueva arma, lo único que tienes que hacer es dirigirte aquí al sistema de Tau Ceti. Seleccionamos el planeta Avalon y aquí en este planeta te voy a enseñar cómo conseguirla. Como bien sabes, en Solar Smash existe un arma que es capaz de destruir completamente a un planeta. Esta arma es la destructora de mundos, pero si la utilizas en este planeta aparece un logro secreto y no solo eso, el arma cambia completamente. Si eres un verdadero fan de Star Wars, reconocerás al instante que esta arma en realidad no es un arma cualquiera. Esta arma destructora de mundos de Solar Smash en realidad se trata de una estrella de la muerte. ¿Y por qué solamente aparece en este planeta? Te estarás preguntando. Porque en realidad el planeta que estás viendo al fondo se trata de Coruscant, el planeta capital de toda la galaxia de Star Wars. Esta misma arma la puedes encontrar e incluso utilizar en Solar Smash 2D. Míicamente la podrás utilizar en este mapa de aquí en el que se encuentra un agujero negro. Si le das doble clic podrás controlarla de la misma forma que lo estoy haciendo ahora y si disparas tu arma lanzarás un rayo destructor del planeta. Por lo tanto que si en cualquier momento tú intentas destruirla, estos escudos se van a activar para impedir que le causes cualquier tipo de daño. Y cuidado porque se trata de la nave más resistente de todas. Las otras dos armas secretas las vamos a poder desbloquear si conseguimos antes un logro secreto. Este logro secreto es bastante fácil y además es muy antiguo. Tenemos que seleccionar los misiles. Y una vez que los tengamos seleccionados tenemos que ir aquí abajo para cambiar la potencia del arma. Tenemos que cambiar el número de abajo a exactamente 66. Si pones 65 o 67 no vale para nada. Una vez que lo tengamos en 66 lo único que tienes que hacer es disparar. Te saldrá el logro secreto de la orden 66 y ya tendremos dos nuevas armas. Que por cierto el logro de la orden 66 para aquellos todos que no lo sepáis es una referencia directa a Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith. La orden 66 es la orden que dio el canciller Palpatine al ejército clon para que acabase con todos los Jedi. Y de esta forma habremos desbloqueado en primer lugar la segunda arma secreta. La segunda arma secreta se trata de las naves espaciales que podemos invocar para que ataquen directamente un planeta. Pero es que además si a esta arma en vez de atacarla utilizándola normalmente seleccionamos el modo de apuntado y disparamos podremos controlar una. Y esta arma curiosos y curiosas es el caza de combate el cual podremos lanzar directamente contra un planeta y también utilizarlo para atacar. La tercera y última es una referencia directa a Star Wars. Y se trata como podéis ver de una espada láser con la cual podemos cortar un planeta entero. Además recientemente en las últimas actualizaciones de Solar Smash nos han permitido cambiar el color de nuestro sable láser. De esta forma podemos tener por ejemplo el color rojo de los Sith. El color azul también de los Jedi y también el otro color que utilizan los Jedi normalmente es el verde. Aunque bueno luego hay algún que otro Jedi por ahí que utiliza el morado e incluso el amarillo. Pero tanto porque el sable láser tiene una utilidad más. Volvemos a la tierra seleccionamos la espada láser y el modo apuntado y en esta ocasión si lanzamos esta arma vemos que en realidad la lanzamos volando por ahí. Y esto a mi me parece super super divertido. Vemos que podemos lanzar constantemente espadas láser a diestro y siniestro. Pero atención curiosos y curiosas porque aún hay muchos más logros y secretos que no conocías de Solar Smash. Si quieres saber cómo desbloquearlos lo único que tienes que hacer es ver este vídeo de aquí en el cual te voy a explicar cómo desbloquearlo todo. No te olvides de suscribirte si te ha funcionado. Nos vemos en el próximo vídeo.